Hoy estamos aquí acompañando y apoyando una jornada de movilización y de lucha del sector del taxi. Están reclamando de una vez por todas que se tomen medidas para controlar la presencia de VTC de empresas como Uber y Cabify que campan a sus anchas en la ciudad de Málaga. Según los taxistas hay 1,2 VTC por cada taxi, lo que es una absoluta selva, una jungla que no quieren controlar los políticos responsables de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, del Partido Popular y Ciudadanos. La gran pregunta es, ¿tienen intereses cruzados los políticos del PP y Ciudadanos con empresas como Uber o Cabify? ¿Por qué están tardando tanto en tomar medidas para proteger a un sector que da trabajo a miles de familias malagueñas? Desde Unidas Podemos apoyamos como siempre al sector del taxi y estamos exigiendo en el Ayuntamiento de Málaga pero también a la Junta de Andalucía que tomen medidas inmediatas para controlar el abuso de la presencia de VTC en la ciudad de Málaga y que agilicen las ayudas y las medidas necesarias para que el sector del taxi pueda seguir trabajando con derechos, con dignidad y dándole trabajo a las miles de familias malagueñas.